Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Géminis, Escorpión y Pisces. Y su número mágico va a ser 0409 y el número 27. Hoy es 20 de octubre. La carta que va a estar dominando completamente estos días es la carta del juicio. Esta carta me dice que todavía hay gente de poder, gente muy importante en el país de México y de América Latina, más que todo de México, políticos. Van a seguir hablando en cuestiones de caer presos, de acusaciones a partir de la semana pasada con el general que lo detuvieron ahí en Los Ángeles, California. Pero eso no es nada. Veo la acusación de un expresidente, Felipe Calderón, que van a estar acusándolo en cuestiones de cosas muy fuertes. Pero eso no es nada. Va a poner a temblar casi a toda la clase política y a gente muy importante del país de México en cuestiones de acusaciones y cosas muy importantes en los próximos días. Gente que está ahorita gobernando y personas que ya gobernaron. Así que se empieza la cacería de brujas esta semana contra la clase política que va a dejar muchas cosas muy importantes. Por ahí otra carta más, la carta de Lorcan. Esta carta me dice que el presidente Donald Trump no la tiene nada fácil, que sigue todavía luchando para poder alcanzar a John Biden. Pero hay gente muy poderosa en la Casa Blanca que no lo quieren dejar ganar. Definitivamente, estoy todavía en cuestiones de campaña. Yo ya les había dicho que las elecciones van a ser muy complicadas. Van a ganar por poca diferencia y aparte va a haber manifestaciones ese día y al día siguiente muy fuertes en cuestiones de todo el país de Estados Unidos. Pero le viene una traición muy importante al presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, desde su familia. Y hablemos de algo más, de la carta del mundo. Esta carta me dice que Maluma, ahora que hizo con Jennifer López el video, los visualizo siendo amantes. Así como lo oye. Definitivamente, Jennifer López se enamoró de Maluma. Maluma le encantó. Jennifer López es toda una estrella y hay una relación muy fuerte entre ellos dos de amante. Que próximamente Jennifer López va a querer dejar a este señor al novio que traía el pelotero y el beisbolista por Maluma. Se empieza ya a divulgar completamente los chismes y la pasión que hay entre ellos dos. Pues en el amor no hay edades, que les puedo decir. Pero hablemos de otra cosa más. La carta de la fuerza. Esta carta me dice que los países de Europa que empezaron otra vez con el virus. Ahora que empezaron en Francia, Italia, España, casi en todas partes otra vez con los contagios, van a poder salir adelante. Ya les había dicho que la vacuna sale hasta finales de noviembre o finales de diciembre. Pero van a poder salir. Ya no va a ser tan fuerte como la primera vez. Y gracias a Dios ya va a salir ese medicamento y esa vacuna. Pero hay que prevenirse completamente de lo que pueda pasar. Y Rusia va a estar negociando casi con todos los países, junto con China, para repartir la vacuna. Dios me los bendiga. Los quiere. Mono Evidente.